Pues me corresponde como miembro del comité organizador proceder a la clausura del congreso y además de sumarme a los agradecimientos que Mario Dolores ha expresado, agradecimientos a los miembros del comité organizador, a los miembros del comité científico, a los asesores del CPR, del Centro de Profesores y Recursos de la región de Murcia y del Servicio de Formación del Profesorado, a los técnicos del servicio que tengo el grandísimo honor de dirigir o de coordinar un poco del Servicio de Atención a la Diversidad y especialmente, como todos sabéis, y solamente voy a mencionar un nombre porque creo que es de justicia reconocer el tremendo esfuerzo que ha hecho Javier Soto para que esto sea posible, el que ya venía haciendo en años anteriores, en ediciones anteriores. Un merecidísimo aplauso. De verdad que, aunque todo lo que hacemos es siempre una tarea y un esfuerzo colectivo, siempre hay personas que son las que cargan sobre sus espaldas la mayor parte de la responsabilidad, la mayor parte del esfuerzo y en este caso ha sido Javier Soto. Quiero agradecer también a las entidades colaboradoras, como no puede ser de otra manera. A veces es necesario los recursos que siempre son limitados, que siempre constituyen un factor de dificultad, evidentemente. Y, bueno, y finalmente, pues a todos vosotros, a todos vosotros, a todos los asistentes, sois personas que trabajáis en este ámbito, en el ámbito de las necesidades educativas especiales y no especiales, en el ámbito de la educación, y que también hacéis un enorme esfuerzo todos los días. Este esfuerzo, en fin, no hay palabras para expresar en la valoración que podemos hacer de él. La tecnología está orientada a disminuir el esfuerzo humano, a vencer las resistencias de las que hablaba Miguel Ángel Valero en la conferencia inaugural, esas resistencias que son de todo tipo, resistencias objetivas, la escasez de recursos, las situaciones económicas, etc. Resistencias subjetivas también, que personas, todos nosotros incluso, podemos tener en determinadas circunstancias hacia el trabajo y hacia las dificultades, y que representan dificultades añadidas. Pero el esfuerzo y las resistencias, al final, pues son lo que hace, lo que engrandece el esfuerzo. Hay un famoso pasaje de un filósofo en el que compara, en fin, el esfuerzo humano con el de la paloma cuando vuela. Si no hubiese resistencia del aire, la paloma no podría volar. La medida del valor del esfuerzo humano, su resultado, se mide por las resistencias que tiene que vencer. Y aquí, pues yo únicamente, no quiero ser muy breve, quiero animaros a no caer en el desaliento. El esfuerzo que hacéis, el esfuerzo que hacemos, colectivo, personal, con el desgaste que conlleva, con los precios que pagamos, personales, familiares, etc., por el trabajo que hacemos, tiene resultado. Hay que orientar el esfuerzo hacia los resultados y ese esfuerzo tiene resultado. Es decir, lo que también comentaba Miguel Ángel Valero, no solamente que las medidas, los dispositivos, etc., sean inclusivos, es decir, en el diseño, en la posibilidad, sino que sean incluyentes, es decir, que eso finalmente produzca un resultado. Cuando tenemos que sobreponernos al desaliento, pues yo creo que hay dos maneras fundamentales. Una, mirar hacia atrás y ser conscientes de que somos estas últimas generaciones, pues también en parte gracias a la tecnología, hemos dado verdaderos pasos, pasos de gigante. Cuando en el futuro hagan la historia de la educación y de la historia de la educación inclusiva, verán a nuestra generación como la que, la generación que saltó, digamos, por encima de enormes dificultades y que en muy poco tiempo, siempre me gusta recordar la frase de un viejo profesor que tuve, que nos decía, señores, no deben ustedes ser impacientes, el mundo es muy joven. El mundo es joven. Es decir, si miramos atrás y no miramos con la escala de la vida humana e individual, nos damos cuenta, ni siquiera con la vida de una generación o dos generaciones, nos damos cuenta de que en los últimos, pongamos, 80 años, con respecto a este ámbito de la inclusión de las personas con discapacidad, de las personas con necesidad de cotidia especial, de las personas con dificultades, de las personas y del ámbito de los derechos de las personas en general, hemos dado un salto extraordinario. Por tanto, no caigamos en el desaliento, no pensemos que las dificultades, que las resistencias son insalvables, nunca lo son, y gracias al esfuerzo de todos, y sobre todo cuando esos esfuerzos se hacen con el corazón y también con la cabeza, pues finalmente acaban dando resultados. Muchísimas gracias y queda clausurado el Estado Congreso Tecnonet con el compromiso de que pronto, lo antes posible, habrá un noveno Congreso Tecnonet. Muchísimas gracias. Gracias.